Bienvenidos y bienvenidas al programa regional de capacitación para América Latina y el Caribe 2022, aspectos claves para el avance de la movilidad eléctrica en la región. Esta semana nos encontramos en el módulo 4 de buses eléctricos, en el cual estamos abordando todo lo referido a tecnologías para buses eléctricos y otros temas que veremos en la jornada de hoy. Antes de continuar, les sugerimos que habiliten la interpretación simultánea disponible. Para eso, por favor, hagan clic en el ícono de mundo que está en la ventana de Zoom, tal como se está indicando ahora en la pantalla. Ahí pueden seleccionar el idioma de su preferencia, el cual puede ser inglés o español, y para evitar que se superpongan el audio original con el audio traducido deben silenciar la opción audio original, tal como se indica aquí en la pantalla. Dicho esto, me presento. Mi nombre es Constanza Urbina y desde hace un par de meses que colaboro en el área de movilidad y cooperación internacional del Instituto Buberta. Les quiero recordar que este programa de capacitación es un esfuerzo conjunto del proyecto Solutions Plus y el GEF 7. Ambas son iniciativas que buscan promover y acelerar la adopción de la movilidad eléctrica. Y además contamos con la colaboración de TUMI, el proyecto Descarbonizando los Transportes en Economías Emergentes, la iniciativa CEBRA de C40 y ICCT, la Asociación Sustentar y la Universidad Tecnológica de Pereira. Nuevamente les agradecemos a todas estas instituciones que nos han apoyado con la organización de este programa de capacitación. El día de hoy abordaremos en la unidad 3 la planificación de la infraestructura de recarga. En esta unidad contamos con IDIADA como líder y a continuación veremos la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. El día de hoy comenzaremos con una presentación de Joan Carles Artigau, quien nos comentará sobre la recarga inteligente y electrificación de flotas. Luego continuaremos con Wilson Moraes, quien nos hablará sobre tecnologías de recarga de buses eléctricos. Y luego haremos paso a tres casos de estudio en Europa y en Latinoamérica, comenzando con Gunnar Olin, con un caso de estudio en Gotemburgo sobre la combinación de recarga de oportunidad y nocturna. Luego Andrés Jaramillo nos comentará sobre la infraestructura de recarga en Bogotá, Colombia. Y finalizaremos con el caso de estudio de la Ciudad de México con Leticia Pineda, quien nos compartirá sobre la estrategia de electrificación del Metrobús BRT. Al finalizar esta jornada de presentaciones tendremos un espacio para preguntas y respuestas, para lo cual les pedimos que durante toda la sesión puedan escribirlas en la sección de preguntas y respuestas de la aplicación de Zoom, y ahí si pueden por favor escribir hacia quién se dirigen y luego su pregunta. También les recordamos que todas estas presentaciones y la grabación de la sesión serán compartidas con ustedes al final del módulo. Bueno, dicho esto, vamos a dar inicio a las ponencias, comenzando con Juan Caldes Artigau, él es ingeniero eléctrico, ingeniero de vehículos eléctricos en Iviada, y nos hablará sobre la recarga inteligente y electrificación de flotas. Adelante, Juan, si es que pueden compartir la presentación. Muy bien, voy a compartir la presentación, es en inglés, voy a avisar, y nada, a ver si os gusta. Muchas gracias y bienvenido. Welcome to the Solutions Plus training of IBAS Technologies overview focused on smart charging and fleet electrification. My name is Juan Caldes Artigau, and I'm project engineer of the EB charging department at Iviada. So, let's go ahead with the presentation of the different topics. The big question, what is smart charging? Smart EV charging or intelligent charging refers to a system where an electric vehicle and a charging device share a data connection and continuously the charging device share a data connection with a charging operator. As opposed to traditional charging devices that aren't connected to the cloud, smart charging allows the charging station owner to monitor, manage, and restrict the use of their devices remotely to optimize energy consumption. Since the stations are connected to the cloud, they can be managed based on various signals, such as fuel energy production, local power consumption, the number of all the vehicles being charged, or electrical items being used on a nearby property. To establish a more sustainable energy system based on renewable energy sources, EV charging must be smart. Smart charging requires an electric car driver to identify at the charging station. The identification connects the EV driver charging point and the charging event together. Right price will be charged from the right customer and money is directed to the right charging station owner. Since it's smart, everything happens automatically. For EV drivers, registered to the charging service, identification is effortless. They just log into the mobile application and start charging or show their RFID tag to the charger. And registered users can also use the station and pay with a credit card or debit card. Let's talk about an interesting point, the benefits of intelligent charging. First, find available charging points easily on a mobile application and reserve your charging spot on the go. The mobile application shows you information about the charging power and price and real-time data for the availability of charging stations. Smart devices will automatically use the maximum amount of energy available. The maximum charging power of most smart devices is 22 kW. Fast charging stations can charge even with a maximum power of 350 kW. Especially compared to a household hot socket, a smart charging device is a much safer and a more carefree option. Smart devices automatically test the connection between your vehicle and the device before they start charging. All charging events are being monitored and can be controlled remotely. One more benefit is to avoid unnecessary arguments and disputes on energy consumption between neighbors, as consumption data can be easily traced back to the right person. With smart charging, all EV drivers are built after charging based on the charging station pricing. You will also save money and protect the environment by automatically optimizing the timing of your charging event to favor charging when electricity is at its cheapest. Optimizing the charging event to take place during the low electricity consumption hours is not only cheaper, but helps in balancing the grid. All electric vehicles are compatible with smart charging devices, but not all charging devices are smart. Smartness is a word being used here and there, but a smart device has to include some characteristics in order to be fully applicable with all future-proof features, possibilities, smart charging offers. Smart devices should include Wi-Fi or 3G, 4G, 3G connection in order to communicate with the service. Devices should include a standardized socket type, type 2, CHAdeMO or CCS combo in case of a fast charging device. Finally, devices should be compatible with the backend of your choosing. The most common standard protocol is OCPP, Open Charge Point Protocol, that allows you to mix and match different software and hardware to create a comprehensive charging experience. What about the features? The administration panel is the fleet operation best friends to operate multiple charging points across the multiple locations. This is where can be set the price for public charging, managed station remotely, as well as view and download usage statistics. Automated payments and billing are yet another convenient feature to be gained by investing in smart charging. Customers are free to choose how they want to pay. From RFID tax to mobile EPs and one-time payment using a payment card. Mobile and web EPs for the end users take the customer experience to a whole new level. Thanks to its smartness, the mobile application shows real-time data about the charging stations to the EV drivers. The mobile application is basically everything EV drivers need for charging. Roaming helps the charging station owners to attract more users and gain more income. For EV drivers, roaming provides a possibility to charge tens of thousands of stations in a number of ways, such as through 30 applications or cars. Energy management features are the key components in connecting EV to the grid. Without the smart charging stations, electric cars can be used in supporting the electricity system. Let's start to talk about the fleet management. The second big question of this training is where is fleet management? Any company that manages a pool of commercial vehicles is involved in some sort of fleet operations and fleet management. This could be things like company service vehicles, car rental companies or corporate vehicles. The purpose of fleet management is to oversee all vehicle fleet and assess the performance and maintenance from acquisition to disposal. This helps organizations increase productivity, reduce cost and ensure compliance across their entire fleet operations. With electric vehicles, you have the ability to charge up virtually anywhere. EV charging station locations are limited in the way that petrol stations are. Fleet managers or fleet management companies can obviously offer EV charging stations at their corporate location, but they can also offer their drivers personal home stations. Also, create a business out of EV charging by offering public charging for underco charging is a good opportunity. Another entirely unshaped opportunity is the possibility to create local EV charging hubs around residential apartment homes. EV charging hubs are public stations solely dedicated to electric car charging. These hubs can be built either as standalone stations or directly on an existing premise. They would be specially available for areas with block apartments that don't have enough EV charging stations or any EV chargers at all. The charging infrastructure around the world continues to expand and improve. If you join an existing network, you will have access to over 2000 charging points globally through roaming. Drivers won't have to worry about range anxiety. Rapid growth of EVs and abundance of new affordable EV models both contribute to the accelerating price drops of electric cars. So much so, the pricing gap between electric vehicles and standard ICE vehicles is likely to close within the next five years. Also, as shown on the figure, can be seen a comparison between ICE and electric vehicles, in which the investment on the vehicle side is comparatively too different. Vehicle services are predicted to equalize vehicle and digital services investment in the future. As the fourth point, another benefit is convenient billing. No matter how many vehicles a company manages, there is the option to get a single invoice per month for the entire fleet, or alternatively allocated by car, driver or geographical location. The fifth point is to have a complete control of the fleet and gain real-time insights into driving, charging status, charging behavior and energy consumption. Finally, with EV fleets, fleet managers can consciously take steps to reduce CO2 emissions, to achieve the goal of reducing carbon emissions by at least 55% by 2030, which is the way up from the EU's target of 40%. Making the switch to electric, there are major differences between chargers. For example, you can easily consume too much electricity, or charging can take much longer than you expect. To get the most efficient charging for the fleets, you will want to make sure you invest in smart recharging. The first characteristic of this association is the smart grid. A smart grid consists of a digital technology that creates a two-way communication. Like the internet, a smart grid consists of computers, controls, automation, new technologies that work together, but for the purpose of the electrical grid to respond digitally to our changing electric demands. A smart grid is a crucial element of carbon-neutral energy production in terms of solar energy and wind power. In addition, a smart grid will add resiliency to our electric system to sustain emergencies such as severe storms or earthquakes. A smart grid also helps to address our aging energy infrastructure, which will eventually need to be upgraded or replaced. What about basic charging versus smart charging? For EV charging to be part of the smart grid to system, it needs to be smart as well. Smart EV charging, also known as intelligent charging, refers to a system where an EV and a charging device share a data connection, so that you can manage how your EV charges are connected to the grid. As opposed to basic charging devices that are connected to the cloud, smart charging allows you to monitor, manage and restrict the use of charging devices remotely to optimize energy consumption. Because smart charging a step further, vehicle-to-grid B2G technology enables the charged power to be momentarily pushed back from a car's battery to the smart grid to balance spikes in energy production and consumption. This is crucial because EVs can provide a critical source of flexibility in our energy system and helps stabilize the volatility caused by renewable energy production. Finally, by doing smart EV charging with fleet management, you will enable the use of renewable energy production and be well on your way to meet your own CO2 emissions. That's all. Thank you for your attention. If you have any questions or suggestions, please, at the end of the training course. Thank you. Muchas gracias, Joan Carles, por tu presentación. Hemos visto que se han sumado más personas al webinar de hoy, por lo que les queremos recordar, si tienen preguntas para Joan o el resto de los participantes, de los ponentes, por favor las escriban en la sección de preguntas y respuestas del Zoom, y las iremos respondiendo al final de la sesión. También recordarles que está disponible. También recordarles que está disponible la interpretación simultánea de idiomas, que pueden activar también en las opciones de Zoom, haciendo clic en el icono de mundo. Muchas gracias, Joan, por tu presentación. Fue muy interesante todos los beneficios que pueden traer la recarga inteligente y a la electrificación de las flotas. Así que esperamos también tener más comentarios de tu parte al final de la sesión. Ahora daremos paso a la presentación de Wilson Moraes, el exgerente de infraestructura de recarga en APB, y nos hará una presentación sobre las tecnologías de recarga de buses eléctricos disponibles en el mercado. Bienvenido, Wilson, si es que puedes abrir tu cámara, tu micrófono y dar el paso a tu presentación. Ahí te vemos, muy bien. Hola, buenos días. Me voy a presentar en español, sí, mi portuñol. Voy a me esforzar para hablar en español. Muchas gracias a todos. Un placer estar acá. Yo soy Wilson Moraes, soy generante de movilidad en APB para la América Latina. Yo solo voy a compartir acá mi presentación. Dame solo un segundito que estoy buscando. Ok. Muchas gracias por estar acá. Te avisaremos cuando veamos para confirmarte que he estado aquí. Excelente. Solo falta eso, perfecto. Genial, se ve perfecto, así que adelante, Wilson. Ok, muchas gracias, Constanza. Entonces, como hablé, yo soy Wilson Moraes. Voy a presentar acá las infraestructuras de interoperabilidad en estaciones para buses eléctricos. Sí, las tecnologías no solo de APB, pero de los principales fabricantes del mercado. Hablar un poco de los estándares y también de una prueba muy importante que es la prueba de interoperabilidad entre buses y cargadores. Sí, entonces, como puede ver, APB está en el mercado con más de 10 años ya haciendo pruebas de carga para todo tipo de auto, de coches, eléctricos, buses y camiones, que es una tecnología un poco más nueva para flotas. Sí, tenemos muchos ejemplos, ya tenemos más de 800.000 cargadores vendidos en todo el mundo en más de 885 países. Sí, esos 800.000, más de 50.000 son de corriente continua directa, que es el tema de hoy. Yo voy también a hablar un poco de la corriente alterna, pero de corriente directa, la principal, debido a los tiempos involucrados para carga de buses. Entonces, este es un tema y también, como habló en la presentación pasada, mi colega, es un tema muy sencillo porque necesita también hacer un gerenciamiento de carga. Entonces, cuando hablamos de carga de uno bus, dos buses, es más tranquilo, pero cuando hablamos de flota con más de 50, 100, un gerenciamiento de energía es mandatorio con control por la nube. Entonces, un punto que es muy importante es las pruebas antes de lanzar los buses al mercado y también los cargadores nuevos. Entonces, es muy, muy importante hacer las pruebas en las oficinas del fabricante, donde se cuestionan todos los datos de los estándares. Como todos sabemos, los estándares son muy abiertos. Entonces, el estándar internacional como IEC, una empresa puede tener una interpretación un poco más distinta de otra. Y no está errado, pero necesita hacer un cambio de informaciones y hacer pruebas para estar, para que se comunique y para que la carga sea la más efectiva. Entonces, una prueba que es muy importante es la prueba de interoperabilidad. Entonces, como tenemos acá, tenemos el ejemplo de buses, de coches eléctricos, de camiones, pero con cargadores rápidos por cable o por pantógrafo, es lo mismo. Entonces, tenemos acá destacado los principales estándares internacionales, donde se indica cuáles son las informaciones que necesita cambiar entre los equipos. Entonces, tenemos acá ISM 1851, que es la más conocida, pero también tenemos ISO 17409 y la comunicación de plug-in charge, como 15118 y OPP charge. Entonces, imagina que las empresas están en el mercado lanzando equipos nuevos, buses nuevos. Los fabricantes de buses están más preocupados con los buses, con la comunicación y con todo, pero de la parte de los buses y del cargador es lo mismo. Entonces, una empresa europea puede tener un señal o una interpretación distinta de una empresa china. Entonces, eso es muy importante, hacer las pruebas antes del lanzamiento de productos nuevos. Pero sin embargo, una vez que ya está lanzado, también no es problema, porque eso es solo una interpretación del estándar. O sea, cuando va a ser un proyecto de una nueva flota, por ejemplo, hay que considerar que el fabricante de cargadores que fue elegido, garantice con el fabricante de unibus que fue elegido para hacer las pruebas antes del go live del proyecto. Eso es muy importante. Si ya no hicieron, eso hay antes. Entonces, básicamente es una prueba de comunicación entre el cargador y entre el bus. Entonces, tenemos modos de hacer eso. Uno de los principales son a través de herramientas computadoras que hacen la comunicación. Está en el medio. Entonces, durante la prueba, el chequea, todos los señales están viniendo del cargador y se están llegando al buce y lo mismo al revés. Entonces, eso es muy importante. Es mucho de ingeniería. Son los ingenieros de pruebas que hacen los testes, las pruebas de todo. Pero es tremendamente importante para que tenga una operación tranquila. Porque, miren, como también fue mencionado en la presentación antes, tenemos diferentes estándares que para hacer carga del buce. Lo más conocido y lo que tiene más cargadores en el mundo del estándar internacional, el combo CCS2, que es europeo, también tiene CCS1, que es el estándar americano. Pero también tenemos el estándar chino, un poco más sencillo, muy aplicado para el mercado chino. Aquí se puede decir que lo estándar chino también está presente en algunos países, pero los fabricantes chinos de buses también tienen buses, tecnología con CCS2. Porque se van a enviar los buses para Europa, por ejemplo, para venir a Europa, tiene que seguir la normativa de Europa y ellos tienen CCS2. Entonces, es una información muy importante, que no es solo porque es hecho en China que debe tener GBT, que es el estándar chino, pero también que sí se puede. Los principales fabricantes globales que están presentes en América Latina toda, ellos tienen CCS2 también. Chademo es un poco más viejo, pero aún sigue en operación, pero hay un desarrollo de una junción entre GBT chino y Chademo japonés. Un punto, todos me preguntan, es muy abierto a esa pregunta y es muy importante, que piensen que es solo el hardware. Por ejemplo, no eso está pasando energía, es solo la conexión física, pero no es. Pueden mirar la última línea que el protocolo de comunicación de los estándares son distintos. Entonces, en cuanto a CCS, americano y europeo, se usa un protocolo de comunicación entre bus y cargador, el PLC, el protocolo de comunicación de GBT y Chademo scan. O sea, no es solo un hardware que se tiene que poner al medio para cargar en GBT con un cargador CCS2 o un bus CCS2 con un cargador GBT. También tiene que hacer un transductor de un convertidor decenal. Entonces, eso, debido a la velocidad de los datos, es muy crítico porque muchas veces se pierde, se da time out. Y durante la comunicación se pierde y no ha hecho con suceso la carga. Un punto también que es importante indicar son los voltajes, porque normalmente para coches eléctricos los voltajes son hasta 500 voltios continuos para hacer la carga de corriente directa. Pero para los buses, la gran mayoría, para no decir todos, es arriba de 500 voltios. O sea, esta tecnología está en el mercado hace como 5 años, arriba de 500 voltios. Entonces, es muy común que si él tiene un cargador que se va solo hasta 500 voltios DC, entonces él no va a cargar un bus, no va a empezar la carga. Al revés, sí. Si tiene un cargador que se va hasta 900 o 1000 voltios DC, él carga tanto bus, cuanto camión, cuanto el coche. Mismo si el coche se lo hizo carga con 400 voltios. La potencia va a ser la misma, pero si tiene voltaje más alta, va a bajar la corriente. Eso trae un monto de ventajas para la carga. Sí, por ejemplo, si la batería del bus o del coche o del camión está caliente, él va a requerir la voltaje un poco más alta en la corriente, un poco más baja, para que no caliente más la batería. Y durante la sesión de carga, va a solicitar al cargador para que suba o baje la voltaje o suba o baje la corriente. Todo el tiempo él solicita eso. Este protocolo de comunicación es inteligente, es que hace el gerenciamiento, que provee la carga más eficiente para el bus eléctrico. Entonces, acá tenemos los topes, entonces, de SS2 se va hasta 920 voltios, GBT, un punto muy importante, solo hasta 750 voltios de corriente continua, y CHAdeMO solo hasta 500, por eso CHAdeMO está saliendo, y tenemos una realización muy, muy crítica en GBT, o sea, los cargadores GBT no van a cargar los buses que se cargan con voltaje un poco más alta que 750 voltios. Hablando de modelos, eso es muy similar a todos los fabricantes de cargadores, es que tenemos todos los sistemas de carga, sean los más chiquitos en corriente alternada, y eso va a depender del convertidor interno del bus para hacer la conversión de alterna para continua. Muchas veces el convertidor es un poco más chico, entonces se toma mucho más tiempo para hacer la sesión de carga, pero tenemos cargadores también de 22 a 25 kW DC, cargadores que son en un tablero solo, que llamamos de AWIM-1, donde tienen los cables para hacer la sesión de carga. También tenemos los secuenciales, que es donde se tiene una cabina, las cajitas que se van donde están los buses, y los pantográficos. Entonces, los AWIM-1, eso es la tecnología, la conversión está toda en este equipo, entonces tiene como una o doble salida, es mucho común tener cargadores de 90 hasta 150, 180, no más que 200 kW, donde se carga uno o dos buses. Entonces, cuando se tiene doble salida, se puede setear en el equipo para que el primero que llega, empiece la carga, y cuando llega el segundo, se divide la carga al medio. Entonces, se tiene la potencia dividida por dos. Entonces, en este caso de 180, como de ABB, si llega un bus, y si el bus se carga en 180, entonces va a empezar la carga de 180, al llegar el segundo, si está seteado para hacer la función equal share, ello va a compartir, va a abrir una llave al interior, eso es importantísimo, porque tiene que abrir una llave en el interior del convertidor, para que la normativa, la estándar indica eso, para que se tenga dobles sesiones de carga, en separado, con mitad de la potencia. Entonces, cuando hablamos de otra tecnología, que son las cabinas, en separado de las cajitas, entonces, acá tenemos un gran ejemplo, donde se puede poner cajita con una salida, doble salida, cuando se tiene un patio de buses, una garaje de buses, donde se tiene poco espacio entre los buses, entonces, no tiene mucho espacio para hacer la instalación de los cargadores a imán, como mostré en el slide anterior. En este caso, es más importante poner las cabinas el más perto de la subestación, el más próximo de la subestación de energía, y hacer la distribución de las cajitas, sea el techo o el piso, al suelo de la garaje, para con una o doble salida, o entonces también con pontógrafos, tenemos distintos tipos de pontógrafos, entonces, eso también va a depender mucho de la tecnología que está en el buses, entonces, el fabricante del bus es, el proyecto elija un fabricante que tiene un pontógrafo invertido, que es el pantodown, entonces, el cargador también tiene que tener un pantodown, si el algevés es un pantodown, entonces, el cargador va a tener un pantógrafo pantodown, entonces, al hacer el proyecto, tiene que considerar todo eso, es una cuestión mucho de costo, ¿sí? Donde se evalúa también, el tiempo de carga que se tiene disponible para hacer toda la sesión de carga. Entonces, como mencioné, ese no es secuencial, donde se puede, a través de un cargador de 150 kilovachos, como en el ejemplo que estoy mostrando acá, se puede cargar hasta tres buses, en la secuencia, o sea, el primero se va a tener como 150 kilovachos, cuando se quita el primero, empieza el segundo, y después, cuando se quita el segundo, empieza el tercero, entonces, en el mismo tiempo, va a tener como cargando, en un espacio, tres buses, pero con solo 150 kilovachos, si tuviese todo cargando al mismo tiempo, los tres, sería un consumo de 450 kilovachos de la red, entonces, es importante, porque muchas veces, no tienen la potencia disponible en la red, entonces, no se puede cargar todo al mismo tiempo, es una alimentación, que los cargadores de cuenta alterna, cuando se pone para hacer la carga, si se empieza directamente, se tiene, tal vez, muchas veces, se tiene un control por la nube, que tiene que quitar el cargador, pero con los de corriente continua, eso se puede hacer, el gerenciamiento también, a través del cargador, y por el sistema de gerenciamiento de la nube, acá solo un ejemplo, la representación va a ser compartida, después de la, de la sesión, entonces, tiene los códigos, los datos técnicos, para aquellos que necesitan más detalles, y un punto, que es muy importante, el servicio, entonces, no es solo una cuestión, de poner los equipos para operar, pero tenemos que tener, servicios personales, ingenieros, entrenados, para que, que mantenga el sistema operativo, entonces, una operación de buses, no es simple, si, del bus eléctrico principalmente, donde tiene subestación, energía, gerenciamiento, tecnología, todo conectado, de la flota, todas las informes de la flota, pero cuando tiene una falla, necesita hacer una intervención, y necesita ser, muy breve, muy pronto, entonces, un equipo de servicio, entrenada, certificada, con repuestos, para cuando sea necesario, hacer el cambio, de tarjetas electrónicas, o sea, entonces, ir al sitio, hacer un manejo, del equipo, y volver a la operación, es muy importante, entonces, no es solo traer equipo de fuera, también es muy importante, tener un equipo, la presencia, de servicio, de la empresa local, para mantener, entrenar todo el equipo, también de mantenimiento, del cliente, para que se mantenga, el sistema operativo, en lo mayor tiempo posible, es eso, muchas gracias, por la atención, dudas, o cuestiones, puede enviar, que yo conteste al final, muchas gracias, y perdónenme, por mi español, muchas gracias, gracias Wilson, tu español estaba perfecto, así que no te preocupes, sin duda, súper interesante, lo que nos compartiste, sobre la interoperabilidad, creo que va a ser, súper útil, para la audiencia, pues siempre ha sido un tema, en el que hay, bastantes preguntas, de hecho, hay algunas preguntas, ya en la sección del chat, así que, al final de la sesión, las vamos a poder discutir, un poco más, ahora invitamos, a Gunnar Olin, a que se sume, él es, gerente de proyecto, en Inholmen, y nos presentará, sobre un caso de estudio, en Europa, en Gotemburgo, y nos hablará, sobre la combinación, de recarga, de oportunidad, y nocturne, bienvenido, Gunnar, ya veo tu cámara, si es que puedes, compartir tu pantalla, y tu presentación, ok, thank you very much, I will try to do that, just like that, and, bam, 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 so, just a moment, please, perfecto, si no te preocupes, te avisaremos, una vez que la veamos, por mientras, les volvemos a recordar, a la audiencia, que todas las preguntas, que tengan para Gunnar, las pueden escribir, en la sección, de pregunta y respeto, la vemos perfecto, así que, adelante, ok, thank you very much, can you hear me well, ¿te escuchamos perfecto? Si, muy bien, ok, ok, my name is Gunnar Olin, I'm from Sweden, from the city of Gothenburg, as you can see, to the right, we are located, in the northern Europe, by the sea, and, in Gothenburg, we have had a cooperation, for some time now, it's called, electricity, electricity, and it's a collaboration, between the industry, the society, with the city, and the region, and it's, also the academia, as part of it, and the organization, that I work for, Lindholm Science Park, we are a non-profit organization, working as a facilitator, and a coordinator, that has no specific interest, that has no specific interest, in the larger projects, but we are there, to be a neutral part, that could help, different organizations, work together, in the same project, so, I'm working a lot, with electrification, I have worked a lot, with electrification, of electric buses, but now, also with electrification, of heavy trucks, which is, in which I, do a lot of, of work now, together with both, Volvo and Scania, anyway, I will talk, a little bit about, what we have, what the experience, experiences we have, from opportunity, and depot charging, in Gothenburg, and I will start, with this, let's see, this image here, this picture, it's about, the e-bus evolution, in Gothenburg, in 2010, Volvo started to, had developed hybrid buses, with battery, and electric drive, but with no, no plug-in charging, then in 2013, there was a project, with together, with the city, together, with the public transport, authority, and with a, with an operator, to do these, plug-in hybrid buses, and with opportunity charging, in 2015, then, the Electricity Collaboration, put in place, full electric buses, and these, you see a concept bus, here on the image, these buses, were full electric, there were also, some plug-in hybrid buses, running a line, through Gothenburg, and then in 2018, after the, after having proven, that electric buses, were available, were possible to use, in the city traffic, the Electricity Cooperation, wanted to show, that also high capacity buses, could be electrified, and that was done, in 2018, so this is the evolution, in Gothenburg, this presentation, that I have here, that I show you, is from another training, and with a focus, on the alternative ways, to charge e-buses, and we could divide, them in depot charging, and opportunity charging, and also dynamic charging, for example, via overhead, catenary wire system, or trolley buses, but this presentation, focuses on depot charging, and opportunity charging, and a combination, of the two, and this is just, well you saw, maybe you know, all of this already, otherwise just schematically, we have the manual connection, of the buses, when they charge, we can charge them, for example overnight, or in the depot, like this, we could use, pantograph solutions, like this, and they, they could be, either going, from the bus, up to the pantograph, or with a pantograph, up to the charger, and or down, from the charger, to the bus, let's see here, okay, and this, and then, in the depot, the depot charging, is mainly, that you, works like that, that you have the bus, in the depot, you charge it in the depot, and then you go out, and you operate the bus, of course, and during the day, the state of charge, the level of the energy, available in the battery, goes down like this, and then you have to go, into the depot, and charge it either, charge it overnight, typically. So, that gives you, a lot of flexibility, in, in, during the daytime, in the, and the charging, is normally, at lower levels, in the depot, and over longer time, you need to have, large batteries, and you need, if you have a lot of buses, in the same depot, and you charge them, all overnight, then you have, you have to have, access to a lot, to a lot of power, during the night, of course. It could look like this, we have done, fleet simulations, in Gothenburg, in another project, and of course, you could, you don't have to run, the whole day, before charging the bus, if you apply, depot charging, you could also go, into the depot, and if you follow, one of these buses, for example, you see, here we are in the depot, and we're charging, the bus again, going out, we operate the bus, and so on. So, that is of course, a way to, to play with your resources, if you use the, depot charging strategy. So, and then you could, of course, reduce the battery size. But, if you, rely on the depot charging, the location of the depot, that, that is close to where, the buses operate, is critical, in order, not to lose, too much time, going between, the, the, where you run the buses, and the depot, then you lose, at least in, in Gothenburg, we could see that, we lost a lot of, of, valuable production time, that time, which was costly. But there is no need, of charging outside the depot, which gives you, a lot of flexibility, in operation, that is easy to plan. The other way, is to, to charge, with opportunity charging, then of course, you, you charge, typically at the end stops, and maybe at each end stop, or, but it could also mean, that you, you charge, when you are standing still, for a longer time. So opportunity charging is, and depot charging, they are not, fixed, how do you say, you could look at them, from different ways. Here you typically, use higher power levels, and Wilson, Wilson showed you, some options there, and in Gothenburg, we have worked, with up to 450 kilowatts. You can have, smaller batteries, and most of the power, that is, is supplied to the vehicle, while in operation, outside the depot. So the, the power, that you need, for the depot is, is lower, and you could also, get it geographically, distributed power need, and you could get, you could charge, the vehicles, during day, for example, if you are, if you are relying, on a lot of solar power, that could be, could be, advantageous. So this is typically, a state of charge curves, for opportunity charging, in a, in a, in an entire fleet. So it could be suitable, for example, when the depot is too far, from where buses, shall operate. It's more complex, to plan, and operate, and flexibility, flexibility in operation, but it could also, it's also, technically possible, to run the buses, 24-7, that is all days, and seven days a week, without going, well, you can, you can use the buses, for a longer time, during 24 hours. All right, the e-bus use cases, in Gothenburg, that I would like, to talk to you, a little bit about, all these, and I will, I see that I've, used some nine minutes now. The first case, was in 2015, and then we, then the, the, the idea, was then to, to charge, it was 7.6 kilometer route, going through, through the city, back and forth, opportunity charging, at each end stops, fast charging, for three to six minutes, 300 kilowatts of charge, and one bus, every 10 minutes. So the idea, then was that, you have to keep, the battery small, because they are expensive, and you need, you want to, to, to transport passengers, and not batteries. That was the, sort of mindset, and this, the line was in operation, between June, 2015, and December, 2020, and it was a demonstration, so this was a project, and in that project, we also had, a charging stations, inside, an end stop, so passengers could, walk on the bus, and off the bus, without being wet, or cold. The next step, to, to prove that, high-capacity buses, could also be, electrified, was in 2018, and then, the mindset, had changed a little bit, seeing that it's, sometimes it's difficult, to establish these, pantographs, at each end station, especially in cities, where the, where the, where the, where there's a limited, surface area, and other, other, sort of, limitations, so then, it was, somewhat different strategies, to, to be able, to run the bus, for a longer time, between the charges, and, these buses, were then, articulated, they were, they were, charged at end stops, the charging power, was up to, 450 kilowatts, but we could also, as I said, we could, charge them, not so much, during peak hours, and instead, charge them more, between the peak hours, so, that was, that was a very, very important experience, and these two projects, then really, gave a lot of knowledge, to the city of Gothenburg, and to the public transport authority, that is, run by the local region, you know, so they, they had the guts, and they felt that they, now they know, that they can go for, they could implement electric buses, for example, in 2019, electric buses, were implemented, on a city line, a quite busy city line, it's eight and a half kilometers long, and with one bus, every four to six minutes, you can see on the image here, a pantograph from ABB, a charging station from ABB, in the bus depot, there were 30 buses in operation, and there were four opportunity, charging stations, three at end stations, and one in the depot, so here, we have opportunity charging, with high power charging, in the depot, and not during night necessarily, but during day, when the buses could go to the depot, be charged, and then go out, and run in the operation again, so it's somewhat different, than just opportunity charging, during the day, and depot charging, during the night, in 2020, then we had this large-scale development, it's not part of the electricity project, but more of that, the public transport authority, really made, 10, oh, now I don't find the word, but they asked the public transport operators, for electric buses, in their tender, and then, then the Transdev, won a big tender, and they chose to, to buy Volvo buses, and in one go, 145 high-capacity, articulated buses, were introduced, in Gothenburg, on 34 bus routes, with 19 opportunity, charging stations, in four different depots, and you can see here, a map of, the charging stations, in Gothenburg, and if you look at this map, Gothenburg, just a little bit about Gothenburg, we are about, one million people, one and a half million people, something around that, with, with the outskirts, and the, and the, smaller cities, around Gothenburg, or the, or the, yeah, this is, so, so let's say, we are one million city, inhabitant city, and, and we have, 19 stations here, with charging, in these spots, where there is a, a bit larger, there, we have more than one, opportunity charger, and, would they, these have been, in, in use, then for two, two years, we have had, of course, some, some issues, with weather conditions, and, and, things like that, but that is normal, when it comes to new technology, now it's working smoothly, and, and, they are, yeah, it's up and running, with, as far as I know, very good results, okay, so that's, and, and then, the, the bus is, let's say, if, the driver has, needs to take a break, for half an hour, or something, they, they park, the, the, the bus, under the charging station, and charge it, for a longer time, not, only, when the bus stops, there's a lot of end stations, in this system, which do not have, opportunity chargers, so it's a bit of a, mix between charging, in, in the depot, and charging, at, micro depots, you could say, in the, different parts, of Gothenburg, so now I have used up, my 15 minutes, I'm sorry about that, okay, and just to show you, an image from, the winter, city with the opportunity, charges, in snowy conditions, and then, which strategy, is the best, opportunity, opportunity charger, or depot charger, there's no simple answer, there's, I think that you, it's, I think depot charging, is increasing in preference, but opportunity charging, have its merits, and is their preferred solution, in some cities, and a combination, of these strategies, may be a good solution, okay, I will stop there, thank you very much, and, if you have any questions, I will try to, to ask, to answer them. Thank you very much, and, I will see you on the next slide, Buenos días. Andrés es CEO de VG Mobility y nos hará una presentación sobre la infraestructura de recarga en Bogotá, Colombia. Adelante Andrés, puedes compartir tu pantalla, te avisamos cuando se vea ya correctamente. Perfecto, Constanza, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Perfecto, adelante. Ahí estamos viendo la pantalla. Se ve claramente, así que puedes conversar. Ok, mi nombre es Andrés Jaramillo, yo soy el CEO de VG Mobility, trabajamos en temas de movilidad eléctrica desde hace casi dos o tres años y nuestro objetivo es ofrecer soluciones integrales en temas de movilidad. Encontramos que la movilidad eléctrica es un ecosistema que no solo requiere de buses, sino de toda la infraestructura alrededor, donde la infraestructura de carga es parte fundamental de una operación de movilidad eléctrica. Actualmente tenemos 406 buses eléctricos en la ciudad de Bogotá. Tenemos tres operaciones, participamos en tres operaciones, tenemos un patio de operación y tenemos 183 estaciones de carga. Es importante resaltar, Bogotá es una ciudad que hoy cuenta con cerca de 1500 buses eléctricos. Bogotá es la ciudad, yo creo que fuera de China, la ciudad con más buses eléctricos rodando hoy en el mundo. Próximamente será Santiago de Chile, que ya se debe estar acercando a los 2000 buses, apenas entren a implementación. Pero hoy Bogotá es una ciudad que ha tomado liderazgo en el tema de movilidad eléctrica y eso nos permite, digamos que tener una experiencia ya casi dos años con buses rodando en la calle y viendo cómo ha sido este proceso de implementación. Cuando vamos a poner a funcionar un proyecto de movilidad eléctrica, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y aquí es muy interesante lo que han hablado mis compañeros, porque digamos que parte de lo que ellos ya dijeron, vamos a verlos también en esta presentación. Y eso hace parte de todos los proyectos, lo que me parece muy valioso, complementar. Cuando se va a analizar un proyecto de movilidad, tenemos que primero mirar dónde lo vamos a hacer. Tenemos que mirar quién es el cliente y qué uso le va a haber. Tenemos que mirar el número de buses que vamos a poner a funcionar. Tenemos que mirar el tipo de bus, si son buses de 10 metros, 12 metros, 18 metros. El número de patios que vamos a tener para poner a funcionar esta operación. Los kilómetros día que se van a usar y la duración del proyecto. Todos estos factores van a ser cómo determino yo y cómo hago una operación que sea óptima para lo que se va a implementar. Ya, analizando todos los sistemas y cuando voy a hacer la implementación de la movilidad eléctrica o de un proyecto de movilidad eléctrica, tengo que tener entonces ya en consideración varios temas. Primero, la conexión a la red. Tengo en el sitio donde voy a hacer esta operación suficiente capacidad para tener energía en los sitios donde voy a operar. Segundo, el tema de la energía. ¿Hay o no energía disponible? Me la pueden llevar, me la pueden vender. Es energía limpia, es energía solar, es energía eólica, es energía hidráulica. ¿Dónde voy a conseguir esa energía? Y también saber cómo funcionan los sistemas de carga dependiendo de las horas del día. El patio de operación. La tierra, la tierra en nuestras ciudades cada vez es más difícil de conseguir. Conseguir un lugar donde poner una flota de 100, 200, 300 buses no es fácil hoy en día. Y tenemos que tener seguridad de que en ese lugar donde va a operar la flota podamos tener contratos o ser los propietarios de la tierra, tener contratos de largo plazo o que esa tierra sea entregada por la ciudad para poder implementar un proyecto. Porque estos proyectos implican una gran inversión en infraestructura, no solo de buses, sino infraestructura eléctrica, que requieren entender muy bien dónde va a estar eso. La infraestructura de carga, que es el tema que nos atañó hoy, es muy importante y ya vamos a ver más en detalle los temas que hay que tener en cuenta con la infraestructura de carga. Los buses, la tipología de buses, quién va a ser el proveedor, quién va a ser el fabricante, qué garantías tienen, cantidad de baterías, todo eso dependiendo de las necesidades de lo que vayamos a trabajar. Cuando ya vayamos al proyecto en sí, pues digamos que empezamos a detallar un poco aquí cada uno de esos factores. Hicimos un ejercicio aquí con un proyecto de 286 buses y 286 buses pueden requerir de energía de conexión a la red entre 14 y 25 megavarios. ¿Eso qué es? Eso es una ciudad de 100.000 habitantes. Eso es tres centros comerciales. Eso es una cantidad de energía y tenemos que ver cómo la llevamos al sitio donde vamos a trabajar y cómo la distribuimos y la utilizamos en los buses. El tipo de energía también, lo que ya habíamos mencionado antes. Y el tema de tarifa. El caso de Bogotá, hoy, o el caso de Colombia, hoy tenemos una tarifa plana durante todo el día. No importa cargar de día, no importa cargar de noche. La tarifa es exactamente la misma. Pero cuando ya empiezan a implementar proyectos de costos de energía, como lo hemos visto en otros países, la energía puede variar de precio dependiendo de los horarios. ¿Qué ventajas tiene la energía? En la energía podemos comprar contratos a largo plazo y eso nos favorece el tener una garantía de qué nos va a costar la energía distinto a lo que está pasando hoy, por ejemplo, con los precios del petróleo. Ese tema de la energía y de la carga se vuelve muy relevante porque eso hace, los proyectos que se han implementado hoy en temas de movilidad eléctrica se han pensado con un miedo a la descarga. Yo quiero tener unos buses que tengan una gran capacidad de baterías, que tengan una gran capacidad de recorrido, que se puedan cargar todos en momentos muy cortos, pero eso hace que las operaciones sean más costosas. Esto se puede optimizar. Las personas que ya vienen operando flota eléctrica saben perfectamente que podemos trabajar en cosas que son más eficientes y ese es el objetivo que deberíamos tener al final. Entrando al tema de infraestructura de carga, como lo hablábamos ahorita y como lo habló Wilson, existen en el mundo distintos estándares de carga. El americano, el europeo, el chino, el japonés. Y hoy algunos países no tienen definido cuál es el estándar de carga que se debería usar. Esto es un tema fundamental, especialmente en el tema de transporte público. Volviendo al caso de Bogotá, hay 1.500 buses eléctricos rodando en la ciudad con 9 patios eléctricos actualmente en funcionamiento. De esos 1.500 buses, 406 tienen estándar europeo y 1.100 tienen estándar chip. Entonces, desafortunadamente no se pueden usar los mismos sitios de carga para toda la flota. Y eso sería ideal. Si yo pudiera tener un estándar de carga en toda la ciudad exactamente igual, por lo menos para el transporte público, podría aprovechar y maximizar esos espacios y esos movimientos dependiendo de las rutas, de un lugar de carga a otro lugar de carga, teniendo buses con menos baterías y siendo más eficientes en el costo de las operaciones. Pero eso todavía no está determinado, por ejemplo, en Colombia no está determinado y creo que ese es un punto importantísimo que debería estar, que debería ser tenido en cuenta por las soluciones. Aquí mencionamos otro tema que se habló al principio de la presentación donde el tema de Smart Charging también es supremamente importante. Yo les voy a mostrar al final de nuestras operaciones. Hay unas operaciones que tenemos actualmente donde los sistemas de carga no se conversan con los buses y no se conversan con la operación. Esto debería estar todo integrado. La información que nos puede representar cómo cargar el bus, cómo utilizar las baterías, cuánto tiempo utilizar, en qué momento cargar y eso sale todo del conjunto cargador, bus, batería. Es fundamental. Hoy, desafortunadamente, no es tanto a las operaciones y eso lo deberíamos tener. Sistemas de carga también, ya lo mencionaron antes, pero esto es supremamente importante y verlo aquí de cara a los proyectos que se están mutando. Hay sistemas de carga integrados, secuenciales, en split, dependiendo de las características de cada operación podemos utilizar distintos temas de carga. O sea, yo creo que esto les va a quedar o nos va a quedar todo supremamente claro porque ya ha sido explicado antes, entonces se vuelve muy valioso. Si yo utilizo un cargador integrado, es un cargador que requiere, pues va a tener una capacidad de carga muy rápida en mi vehículo, pero también va a requerir mucha más carga y mucha más potencia de la red. Entonces, ¿es el ideal o no es el ideal? ¿Qué quiero yo? Cargar rápido, cargar todos los vehículos al mismo tiempo y tengo disponibilidad para una sobrecarga de energía en un momento dado o puedo moverme a otro sistema, digamos un sistema secuencial, donde va repartiendo la carga dependiendo de la necesidad o un sistema split que simplemente va distribuyendo la carga en el número de vehículos que yo tengo parqueados al mismo tiempo. Nosotros actualmente en algunas de las operaciones que tenemos hay este tipo de cargador y la que es propia nuestra tenemos este tipo de cargador. Lo tenemos bajo unos sistemas que regula, permite regular la carga máxima y permite cargar varios vehículos al mismo tiempo. Creemos que eso es eficiente, creemos que no toda la flota de vehículos entra a parquearse al mismo momento y eso hace que los requerimientos de energía de la red sean menores. Entonces, mientras para una flota de 283 carros que hicimos el ejercicio, un cargador de esos requiere 25 megavatios para los mismos vehículos con un tipo de cargador de estos requiere solo 18 megavatios. Eso nos permite, digamos que, ser mucho más eficientes. Las tres operaciones que tenemos hoy en Bogotá como les comentaba, esta es una operación que llamamos BG Mobility Funtibol. Son 120 buses, 60 buses de 12 metros y 60 buses de 10 metros, todos eléctricos, marca BG. esta fue parte de las primeras operaciones eléctricas que hizo Transmilenio en Bogotá. En esta operación, los patios de operación y infraestructura de carga de una compañía, los buses son de otra, que somos nosotros, y el operador, que es el que presta el servicio, es otra compañía. El sistema de dividir la infraestructura de la operación es un sistema que ha venido produciendo fuerza y que es muy valioso porque se concentra en el servicio y los especialistas se concentran en la infraestructura. Pero como esta fue la primera, se dividió infraestructura de buses y encontramos que hay un grave error en esta operación y es los buses, como les decía anteriormente, no, o sea, la información de los cargadores la tiene el dueño del patio y la información del bus y las baterías la tiene otra compañía. Y estas dos compañías, como eso no ha estado regulado desde el principio, no hay, no se conversa la información entre ambas partes y se pierde gran parte de la optimización de una operación. Nuestra segunda operación se llama BG Mobility Suba, son 91 buses de 12 metros, también bajo el mismo sistema, el patio de operación y infraestructura de carga es de una compañía, los buses son de otra y la operación es de un tercero. Pasa exactamente lo mismo, esto no se reguló desde la licitación cuando se hizo y los cargadores y los buses no se abran. Esto no es un error, desafortunadamente, ni del dueño de los buses que somos nosotros ni del que hizo la infraestructura de carga que funciona muy bien, sino que no se dejó explícitamente establecido y hoy tenemos ese problema de comunicación. Eso es un tema que se puede resolver y que se debería resolver en los proyectos de más adelante, pero en eso no se estableció. Nuestra última operación, que entró a funcionamiento hace un mes, se llama BG Mobility Perdomo, es una operación de 195 buses, donde hay 183 mangueras para cargar los buses. Esta es una operación que hicimos en una infraestructura de segundo piso, de tal manera que los buses tuvieran un flujo continuo. Aquí la operación es de ambos, ambas operaciones son muestras, tanto la infraestructura de carga como el desarrollo del lote y la propiedad de los buses. Entonces aquí, esa infraestructura de carga funciona muy bien. ¿Qué quisimos hacer aquí? Quisimos optimizar el espacio que teníamos para poder tener más buses parqueados y por eso pusimos toda la infraestructura de carga en el segundo piso. Esto que ustedes ven acá es el cargador. El cargador tiene unos dispensadores y cada dispensador tiene dos mangueras. Entonces, estamos optimizando al máximo esa potencia que estamos trayendo al parking para utilizarla y distribuirle en los buses. Las mangueras bajan con un sistema mecánico. Eso también facilita el tema del que está haciendo la operación de carga. ¿Por qué? Una manguera tiene, los que han tenido la oportunidad de usar una manguera para cargar un vehículo, una manguera pesa como 3 kilos por metro, por metro lineal. Cuando uno tiene una manguera de 5 o 6 metros, pues realmente el ejercicio y tiene 195 usas, el ejercicio que está haciendo es muy fuerte para las personas en cargar de la carga. Este sistema nos permite también reducir mucho ese tema del peso de la manguera y facilitar la optimización. ¿Qué encontramos, digamos, a mejorar en esta operación? Esta operación tiene que tener toda la plota cargada en 4 horas. Eso es mucha energía para muchos carros y lo que se debería trabajar al futuro es optimizar los sistemas de carga, tener más sistemas de carga en la plena de la ciudad, que se puedan utilizar entre todos, que se puedan facilitar el manejo y que los buses puedan tener posiblemente menos baterías, ser más económicos y la optimización de la flota eléctrica en las ciudades, pues mejoraría mucho. Ya en mis últimos 15 segundos, desde nuestro, digamos que esto es lo que hablamos al principio, hay que buscar sitios donde se puedan poner las operaciones. Este entró en funcionamiento hace un mes. Aquí está una vista de arriba, una vista donde está toda la plota parqueada. Esto es plota reserva, no tiene un sistema de carga. Todos los demás vehículos sí tienen sistemas de carga y aquí están los cargadores, los dispensadores y las máquinas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por tu presentación y por compartir los avances que se han tenido en Bogotá, junto también con mostrar los desafíos que han vivido y como vimos, uno de ellos ha sido la coordinación en la planificación de la infraestructura de recarga. También muy interesante lo que mencionaba sobre la importancia de escoger los sitios donde debe planificarse la infraestructura de recarga de buses. A continuación, damos la bienvenida a Leticia Pineda, que nos mostrará el último caso de estudio del día de hoy. Leticia es líder regional para México de ICCT. Ahora ya vemos tu cámara, Leticia. Ella nos hará una presentación sobre la estrategia de electrificación del Metrobús BRT en la Ciudad de México. Leticia, te damos la palabra. Si es que puedes compartir tu pantalla, te vamos a avisar si es que vemos todo ok. Buenísimo, ¿me pueden escuchar? Te escuchamos perfecto. Solo faltaría compartir la presentación en pantalla completa. ¿Ahora sí? Sí, genial. Entonces, ahí vamos perfecto, te escuchamos bien, así que adelante. Perfecto, pues muchas gracias y muy buena introducción por parte de mis otros colegas. Yo les voy a platicar un poquito sobre el proyecto de Metrobús en la Ciudad de México. Metrobús es el sistema BRT en la Ciudad de México. Es el único sistema BRT, cuenta con siete líneas y más o menos 780 buses y está planeando la renovación de todo su sistema comenzando con dos líneas. La primera línea es línea 3, es una línea que fue comprometida como la primera línea 100%, cero emisiones al 2024 y esta es la primera que se comenzó a electrificar y están siguiendo algunas otras como línea 4 que también está en proceso de licitación con algunos buses. Línea 3 tiene una distancia de ruta de 22 kilómetros y línea 4 de 40 kilómetros. Entonces, son rutas estándar. La verdad es que el requerimiento diario no es tan grande y por eso es que se asume ahora una carga nocturna en depósito y les voy a platicar sobre ello más adelante. Pero bueno, la particularidad de línea 3 es que han sido vehículos articulados, la mayoría de los autobuses en esa línea son articulados y en algunas otras líneas como línea 4 tenemos otras tipologías como son padrón o de 12 o de 15 metros. Les cuento un poquito sobre el timeline de lo que ha pasado en Metrobús. Esta es la primera línea. Entonces, nada más para explicarles un poquito el proceso y entender cómo es que se planeó el sistema y también el tema de infraestructura de recarga. En 2019 se anunció que iba a haber una electrificación de esta ruta de línea 3 y el grosso de mi presentación va a estar enfocado en línea 3 que es la más avanzada. En 2019 se anuncia la línea de electrificación de línea 3 y a partir de eso empezaron a llegar algunos autobuses para poder pilotearse. Han llegado autobuses de distintas tipologías y hemos estado también ayudando a verificar el desempeño de estos autobuses. Hay un incentivo por parte del gobierno federal donde se hace una exención del impuesto de importación durante cuatro años hasta el 2024. Entonces, empezamos con el anuncio en 2019 y llega en 2020 el primer piloto para línea 3 con este vehículo articulado un año después. Entonces, estamos hablando de septiembre de 2020. Más o menos dura un año un piloto con este vehículo y se adquieren a través de licitación nueve autobuses eléctricos con las mismas características. Son autobuses articulados de 18 metros marca Yutong y también se adquieren cargadores adicionales para la alimentación de estos vehículos. En junio de este año se hizo la licitación de 51 vehículos adicionales para poder cubrir la totalidad de la flota que van a llegar en 2023 y también se hizo el leasing de infraestructura de recarga. Entonces, estamos hablando que es un modelo de leasing para los autobuses y para la infraestructura de recarga que es algo que no existía en el sistema de Metrobús. Y bueno, actualmente también se está licitando para el línea 4 el 19 autobuses y también licitación de infraestructura de recarga. Y todo esto con la idea de que se pueda electrificar más o menos el resto de la flota. Es decir, Metrobús tiene la intención de que todos los autobuses nuevos que se renueven puedan ser eléctricos. Entonces, más o menos un poco este es como el timeline del proyecto. Este es el primer piloto o proyecto de bus eléctrico en la Ciudad de México. La Ciudad de México cuenta con un sistema de trolebuses, pero esto es otro tema. Lo que nosotros ayudamos a Metrobús a hacer fue un análisis como de costo total de propiedad, analizar las rutas para ver si eran estrategias de recarga nocturna o de oportunidad, modelar las emisiones y bueno, se recogió bastante información para poder generar este tipo de productos. al final los costos total de propiedad nos dieron una ventaja de ser más baratos entre 20 y 30% dependiendo del horizonte de planeación de estas rutas entre 10 o 15 años y también jugamos con diferentes costos de electricidad, diferente kilometraje diario y otros costos. Nada más para darles algunos datos y ahorita entro en temas un poquito más sobre el tema de infraestructura de recarga es justamente esta disminución de costos en el TCO de hasta un 30% en ambas líneas hicimos justamente estos análisis de sensibilidad y bueno, también una reducción de emisiones importante perdón por emisiones de CO2 y también esta idea de poder era una de las preguntas si podría hacerse un reemplazo uno a uno en las rutas entonces de acuerdo a la operación y los requerimientos de las rutas es posible hacer este despliegue. Ahora vámonos un poquito más del tema de infraestructura de recarga como les comentaba hubo un primer piloto que se adoptó con un vehículo de 560 kilowatts hora de batería y los cargadores y un cargador de 150 kilowatts estos fueron marca yutong y marca bemo este fue el piloto se adquirieron estos nuevos con las mismas características y ahora en esta nueva licitación para los autobuses adicionales los autobuses van a ser la misma marca yutong pero ahora el proveedor de la infraestructura va a ser otro jugador que es en él y esto también es importante considerarlo porque hay que tener bien planada la infraestructura desde el inicio aquí hemos encontrado cosas interesantes en el proyecto obviamente hay que desarrollar la transición hay que pensar la transición desde un inicio aunque esta se lleva a cabo en diferentes etapas es decir necesitamos tener infraestructura escalable tanto la parte técnica legal y también entender cómo interactúan distintos proveedores aquí ha sido interesante ver cómo las propuestas por ejemplo de infraestructura de recarga del primer proveedor son distintas de las del segundo proveedor entonces por ahí hay que tener claro en los contratos cómo van a interactuar los activos en este caso los cargadores la distribución de los cargadores la infraestructura cuando se añade otro bloque de cargadores y entra otro jugador que es completamente distinto si se necesitan hacer adecuaciones hay que tener consideraciones sobre cómo poder hacer esto para que se pueda optimizar de mejor forma la operación del patio les mencionaba que la carga que se hace actualmente en el sistema de Metrobús es solamente carga nocturna si hay distintas tarifas a lo largo del día la más barata es durante la noche hicimos modelaciones para ver si esto también era conveniente en términos de costos y lo es sigue siendo más barato la transición a vehículos eléctricos incluso si se hace una carga de oportunidad en el día pero la operación en este momento permite que la carga se realice en la noche más o menos en tres horas y media ahora todo el tema de upgrades de la red hay que tomar en cuenta todo el tema de cargadores transformadores subestaciones el tema de voltaje de cables porque conforme van entrando y se va escalando este proyecto también empieza a ver distintas necesidades y distintos costos adicionales entonces esto hay que trabajarlo súper importante desde el inicio todos los permisos todas las conexiones con la red permisos ante la Comisión Federal de Electricidad todas estas cosas hay que trabajarlas desde un inicio porque llevan tiempo y además hay costos asociados que posiblemente no se vean desde un inicio puede ser que los primeros el primer proyecto de infraestructura de recarga incurren ciertos costos y a partir de adicionar proyectos de infraestructura de recarga adicionales existan otros costos que no necesariamente eran evidentes desde un inicio entonces es importante por eso les digo trabajar desde la planeación original todo este tema de cuál es la fuente de electricidad y los sistemas de backup es importante el tema de disponibilidad de el depósito y dónde van a encontrarse estos cargadores actualmente estos depósitos son propiedad de Metrobús y ellos cuentan con estos depósitos entonces no hubo este problema pero para otras líneas lo habrá entonces es importante tomar en cuenta justamente esta disponibilidad y disposición o localización de 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 esta de estos patios y bueno el tema de autobuses y cargadores es uno por eso es muy importante que puedan trabajarse en conjunto las licitaciones y los proyectos en este momento para línea cuatro se tienen los cargadores pero todavía no se tienen los autobuses entonces es importante trabajar de la mano con los dos sistemas al mismo tiempo para poder hacerlos compatibles y que desde un inicio tengamos cubiertas todas las características de compatibilidad que se necesitan el número de cargadores y la disposición en el patio es decir este layout es súper importante tenerlo en cuenta porque pueden existir cambios en las ofertas de sistemas de recarga conforme se va escalando el proyecto y esto puede requerir modificaciones entonces si ustedes instalaron o tienen un diseño de infraestructura que atendía muy bien a cierto número de autobuses pero adicionar otros más requiere modificarlo esto va a incurrir en costos adicionales para ustedes si es que no se tenía una planeación muy clara desde un inicio de el número total de cargadores a cuánto se iba a servir y esta disposición para poder tener y maniobrar las operaciones de los vehículos en patio entonces esto también es súper importante y es algo que estamos notando en las propuestas sobre todo cuando entran distintos jugadores a ofrecer este tipo de soluciones estas estrategias también de de recarga y de y de management y de operación y de gestión son súper importantes les digo en este momento las operaciones de metrobús están siendo en en carga en depósito y más o menos duran tres y media horas pero estamos evaluando justamente cómo cambiarían con la introducción de más autobuses y teniendo obviamente este un crecimiento dentro de la flota ver cómo esto podría cambiar les digo en nuestras estimaciones las es en términos de costos factible y podría ser en términos de operación en algunas líneas que pudieran hacerse este tipo de estrategias de 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 carga de oportunidad todo el tema de interoperabilidad e interconexión es súper importante en este momento no existe en México regulación sobre protocolos de 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 información sistemas de interconexión esto no existe digamos que el proyecto de metrobús ha sido como pionero en poder poner sobre la mesa varios de estos aspectos que no están considerados en la legislación que no existen lineamientos ni en la ciudad ni a nivel nacional y esto también forma parte por ejemplo de de la selección de los de de las pistolas o de 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 los conectores en este momento existen los conectores GBT y esto porque el proveedor es chino esto no significa que que toda la flota de metrobús tendría que tener este tipo de de conectores no existe un estándar en México entonces es importante poder platicar sobre estas cosas a nivel gobierno para poder entender si se va a querer estandarizar en algún conector si llegan otros jugadores otras marcas que no sean necesariamente chinas cuál va a ser este tipo de conectores y cuál va a ser como esta flexibilidad que se va a tener en una flota que pudiera estar conformada por distintos proveedores todo el tema de información y protocolos de información súper importante lo mencionaban anteriormente el tema de los cargadores y la información de los cargadores está generada por una parte la información de los autobuses también está generada por otra parte entonces necesitamos que haya mayor integración y que el sistema de metrobús pueda también centralizar parte de esta lectura de datos y bueno la parte de entrenamiento permanente a los operadores para poder alcanzar y mantener la eficiencia óptima de operación de los autobuses y obviamente de las estrategias de recarga y creo que ya esa era mi última slide muchas gracias muchas gracias Leticia muy interesante tu presentación hemos tenido muy buenas presentaciones el día de hoy me quedo con lo que resaltaste sobre la importancia de planificar la infraestructura desde un inicio y teniendo en cuenta distintas etapas porque como mencionaste tiene un impacto en el futuro desarrollo del diseño de los patios y en todos los detalles que requieren los distintos requerimientos que deben necesitar los buses y sus cargadores en en este momento tenemos bastante tiempo para tener un espacio de preguntas y respuestas así que invitamos a todos los ponentes del día de hoy a ver si es que se pueden sumar y prender sus cámaras para comenzar la ronda de preguntas hay algunas ya que han sido respondidas en la sección de preguntas y respuestas así que nos vamos a enfocar en las que no han sido respondidas vemos que tenemos a Gunnar invitamos a los demás también a que se puedan ir sumando por el momento Gunnar hay una pregunta dirigida hacia ti que se hace respecto a la infraestructura necesaria cómo la infraestructura necesaria no cómo dimensionar la infraestructura necesaria y la localización por puntos de recarga por ejemplo en un patio la recarga de oportunidad de los puntos esta pregunta también tiene que ver para Andrés no sé si Andrés también puede estar atento para responder Gunnar no sé si escuchaste la pregunta con la traducción si no te la puedo volver a repetir ok ok was the question regarding the size of the infrastructure needed was that to me Sí, esa es la pregunta. Y luego podemos ver el gráfico con las líneas, el estado de la carga, que hicimos simulaciones con diferentes cálculos. Y luego podemos ver el gráfico sobre cuántas horas están operando y cuántos kilómetros están operando y así. Realizo que esto no es una respuesta corta y muy descriptiva. Sí, perfecto. Gracias, Kunar. Sí, también concuerdo que las presentaciones de Andrés y Leticia también un poco ilustraron cómo lo están haciendo ellos o los desafíos que implica para la planificación. Y en ese sentido, Leticia, me gustaría hacerte una pregunta que viene de parte de la audiencia, que es sobre su experiencia en México. ¿Cuál ha sido el comportamiento en cuanto a los cargadores? ¿Qué fallos o averías han presentado? ¿Y si cuentan con soporte de mantenimiento y cada cuánto lo realizan? Si es que eso también lo tienen considerado dentro de la planificación. Gracias. Muy buena pregunta. No tengo los datos en este momento. Sí hay mantenimiento de los cargadores, pero hasta donde yo tengo entendido, no ha habido ningún problema con los cargadores. No ha habido, hasta donde yo tengo entendido ningún reporte, pero puedo investigarles un poquito más al respecto sobre las condiciones de mantenimiento que existen con ellos. Genial. Sí, también, bueno, había dudas para poder contactarte después, así que tal vez las preguntas pueden ser complementadas, ya que las preguntas que no puedan ser respondidas vamos a subirlas, junto con las presentaciones del día de hoy, al sitio web. Entonces también la audiencia va a tener acceso a eso, posterior al módulo. Andrés, si es que estás por ahí, también hay preguntas para ti, desde la audiencia. Y nos consultan sobre cómo se encuentran los procesos de homologación del Ministerio de Transporte. Si es que estás por ahí, por favor, si puedes prender tu cámara. Si es que no, vamos a dar paso a otras preguntas. Con lo que veo no estás en línea, así que continuemos. Joan Carles, hay una pregunta sobre la recarga inteligente y la electrificación de flotas de la presentación que viste. La pregunta, la voy a leer, es la siguiente, es sobre si es que la inteligencia de estos sistemas es desarrollable o tiene un límite. Y también, cómo hacer frente en la aplicación de esta inteligencia en países donde los temas regulatorios están un poco más atrasados. Te escuchamos, pero no te vemos. Ahí sí te vemos, perfecto. Vale, perfecto. Si puedes repetir la pregunta, por favor, creo que está por aquí en las... Vale. Sí, claro, te la repito nuevamente. Es sobre si los sistemas de inteligencia, si es que este tipo de tecnología es desarrollable o tiene un límite, viéndolo ya hacia el futuro. Y también, cómo poder desarrollar esta tecnología en países donde los temas regulatorios están un poco más atrasados. Vale. Al final, bueno, voy a hacer una respuesta muy típica. Nada tiene límite. Esta tecnología, el Smart Charging y el management de las flotas, todo se decide por el roaming, por cuántas compañías se añaden a las... Bueno, cuántos operadores se añaden a las compañías de roaming. Es decir, yo cuando voy con mi coche a un cargador y decido cargar, lo más fácil que tengo es pasar mi tarjeta y da igual el operador que haya, que yo sé que voy a cargar. Entonces, contra más cargadores, contra más operadores se añadan a una plataforma, a una nube, donde esté todo el mundo, más fácil será para el conductor. Entonces, ¿cuál es el futuro de esto? Que todos nos unamos a esas plataformas. Hay plataformas como Hubjet, hay plataformas como Jiref, en las que muchas marcas de cargadores tienen sus terminales de pago subidos allí con la información de sus conductores y todos allí con sus tarjetas, con sus aplicaciones, son capaces de cargar y estos gastos de su carga se les pasa directamente a su banco. Entonces, en referencia a la segunda pregunta, ¿cómo se refiere a la aplicación de esta inteligencia en nuestros países donde son retrasados los temas en regulatorios? Bueno, a ver, esta respuesta va muy dependiendo de cuál es la intención de cada gobierno de invertir en su infraestructura de carga. Vemos países como, ciudades como Bogotá, que están haciendo una gran inversión en autobuses eléctricos. Todo tiene que ir acompasado a una infraestructura de carga, con tantos autobuses tengas, tantos cargadores debes tener, para cumplir un cupo, un rango de autobuses por cargador. Entonces, en referencia a la carga inteligente, al Smart Charging, todos estos cargadores que hay en una misma ciudad, todos los cargadores que hay en un mismo país, deberían al menos estar incluidos en esta nube de estas plataformas como Hubdet o como Jiref, pero saldrán muchísimas más, hay otras, pero saldrán muchísimas más en un futuro, en las que el conductor lo tenga muchísimo más fácil a la hora de pagar. Y en países en los que no están desarrollados, entonces, cada uno, cada país debe invertir en este tipo de tecnologías. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. También me gustaría invitar a Wilson Moraes, si es que estás por ahí, a ver si también nos puedes complementar un poco sobre esta pregunta, y si no, te la puedo volver a leer, si es que no la escuchaste. ¿Puedo votar a leer la pregunta, por favor? Sí, claro. Es sobre lo que nos comentaba Joan Carles, sobre cómo esta inteligencia mencionada que no tiene límite, la Smart Charging, y también cómo se puede hacer frente a la aplicación de estos sistemas en países donde todavía no se ha avanzado mucho en los temas regulatorios. También si nos puedes dar un poco de tu perspectiva, sería genial para complementar. Bueno, creo que mi colega ya respondió, respondió como casi todo. Entonces, yo voy solo a compartir que, por parte de los, principalmente de los cargadores, es muy importante que esté conectada a la nube, independiente de la tecnología, porque está manejando carga de flota, y necesita saber de los tiempos de energía consumida, todo el gerenciamiento de llegada, de salida de los buses eléctricos, y todo más. Entonces, los sistemas, cuanto más conectado, cuanto más tiene conexión a internet, datos cambiando todo el tiempo, mejor. Porque así también se puede hacer un análisis de todo el consumo, del uso de la flota, cómo está, si va a empezar a hacer la carga, si no, a qué horas, cuándo, cuando se quita la carga, y todo lo demás. Sin embargo, mismo sin tener una, los países, la segunda parte, los países que aún no tienen una legislación, lo mejor es que sigan los estándares internacionales, porque creo que los principales países que hay legislación para eso, no fue creado algo nuevo, lo que estamos haciendo, principalmente en América Latina, en los países que están en la delantera, es que estamos adoptando las tecnologías que son más confiables. Entonces, las tecnologías que ya tenemos, que ya están con certificación internacional, que ya fueron probadas, ya tienen hecho pruebas de calidad, de todo, de funcionamiento, también que no hay riesgo, por ejemplo, para operación, para las personas. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, es adoptando las tecnologías que ya están, y que son las de mayor suceso en los países que están un poco más adelante que nosotros. Perfecto, muchas gracias, Wilson. También aprovechando que estás aquí, te quería pedir si podemos profundizar más en una de las preguntas que respondiste por el chat, para que así las pueda escuchar toda la audiencia. Y en ese sentido, te quería preguntar sobre, si puedes contarnos un poco más sobre las ventajas y desventajas que ves entre los cargadores paralelos y el sistema de carga secuencial u otros sistemas también. Ok. Como contesté en la consulta, sí, de nuestro colega que está participando, es, el punto principal es siempre, depende de proyecto a proyecto. Entonces, como Gunan mencionó y los demás colegas, estamos siempre haciendo estudios. Entonces, un punto muy sencillo, si hay energía, puede ser la célula de carga total. Entonces, necesita ser secuencial. Claro que es muy difícil, como Gunan también mencionó en su estudio, que tenga toda la energía disponible para hacer una carga de una flota grande de ónibus. Entonces, cuanto más llegamos a los proyectos nuevos, miramos que tenemos mucho más ónibus en la flota. Entonces, con eso, la demanda de energía es mucho más alta. Para eso, una carga secuencial es más aplicable. Por ejemplo, se puede cargar despacito, como yo expliqué en mi presentación, como tres buses, pero uno primero, otro después y otro después. Entonces, con eso se puede tener solo un tercio de la energía que es necesario, si comparado a una carga es paralela total. Genial, muchas gracias, Wilson. Tenemos un par de preguntas más, así que te pedimos que no te vayas todavía, si te puedes quedar por ahí atento. Y también invitamos a Leticia, si puedes volver, para hacer una pregunta que respondiste, creo, por el chat de Zoom, pero que también creemos que sería importante que se comente para toda la audiencia. Es sobre, respecto al TCO, ¿con qué autobús de tecnología diésel se comparó? ¿Con Euro 5 o Euro 6? Y también si puedes profundizar un poco más. Claro, la línea base del análisis fue autobuses Euro 5, y se hizo la comparación justamente para Euro 6 y eléctricos. Entonces, tenemos tanto los costos como las emisiones reducidas por parte de esta adquisición de vehículos más limpios. En México, en este momento, la regulación para autobuses nuevos o para camiones o vehículos pesados nuevos es Euro 5, es decir, estándares Euro 6 o camiones Euro 6 solamente serán obligatorios a partir de 2025. Entonces, en este momento, es opcional, obviamente, poder adquirir vehículos Euro 6. Pero la idea también de Metrobús es poder tratar de que todas las compras nuevas a partir de este hito, que fue línea 3, puedan ser eléctricas o Euro 6. La verdad es que no se espera que sean Euro 5, y en el remoto caso de que fueran, siempre contar con filtro de partículas. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Tenemos una pregunta que acaban de hacer, es abierta, así que puedes responder tú, Leticia, Wilson o Gunnar, o Joan, que también estás por ahí, es sobre qué tan óptimo es la carga por energía solar o qué tan factible creen que es, qué tan aplicable, en sus casos, en las ciudades en las que vivían o los proyectos que desarrollan. Tal vez, Leticia, si tú puedes comenzar, y si es que alguien más quiere complementar, por favor, adelante. La verdad es que nosotros no tenemos experiencia, el proyecto no contemplaba el tema de recarga solar. digamos que actualmente como se genera es a través de la red, entonces no había, creo que en este momento no había motivación de entrar o de añadir un poco más de incertidumbre a un proyecto. La verdad es que no soy experta en proyectos solares, entonces lo dejo a los expertos, pero lo que sí te puedo decir es que en este momento la decisión de Metrobús de haber adquirido un primer sistema de recarga requería que hubiera la mayor, bueno, la menor, los menores riesgos a la infraestructura y que obviamente se pudieran cubiertas con una recarga tradicional en el patio. No digo que Metrobús no pudiera pensar en alguna otra estrategia de generación de electricidad, pero en este momento no ha sido el caso. Constanza, ¿puedo? Adelante, Wilson. Ok, gracias Leticia por su contribución. Yo creo que lo más importante es que estamos hablando de energía limpia, de cargadores para ónibus eléctricos, y esto se ha sentido por un tema de ser sostenible. Por otro lado, estamos hablando también de energía, es mucha energía, como mencionó en otras presentaciones. En este caso no es fácil, por ejemplo, poner un patio de un buce, un techo solar solo para que compense, porque la energía generada va a ser mucho menor lo que necesita para hacer la carga de los buses. Pero sin embargo, hace total sentido considerar eso. Entonces, los equipos no se conectan a la red, necesitan una subversión y todo, pero la energía puede ser cotizada o comprada o garantizada que la energía en su total va a llegar de una hacienda solar o entonces algo de eólico, de viento o donde sea. Yo voy a hablar como a dar un ejemplo acá de Brasil, tenemos como casi 80% de la matriz energética limpia de hidro, solar, eólica. Entonces, hace mucho sentido buses eléctricos, flotas eléctricas, camiones y todo lo demás. Pero los nuevos modelos de negocio que estamos discutiendo es siempre como, los equipos se van a ser conectados a la red, punto, sí, a la subversión. Pero la energía que va a llegar de la red, esta energía no necesariamente va a llegar de una hidro, pero sí se puede venir de una hacienda solar. Entonces, se puede comprar con precios mucho, más bajo, energía que va a llegar de una hacienda solar o de otro modo, pero que sea limpia. Así se garantiza que todo el sistema, el siglo, sí, se asegura que es limpio desde la generación hasta el uso. Genial, muchas gracias por complementar a Leticia Wilson. y con esta pregunta vamos a cerrar la jornada de hoy y para eso esta va a dirigir a todos los ponentes, a Leticia también. Entonces, podemos comenzar con Gunnar. Nos consultan en toda esta experiencia, en los casos de estudios mostrados, tanto en México o también en Suecia, ¿cuáles son los niveles de subvención u otro tipo de apoyo por parte del Estado para la electrificación del transporte público? Gunnar, si podemos comenzar con la experiencia en Suecia, sería genial. Sí, tuvimos algunas subvenciones relacionadas a cada uno. Un tipo de subvención para los buses y otro tipo de subvención para las estaciones de encarga. Pero estas no eran masivas en cualquier modo, pero creo que es el gran subsidio en esto. El gran subsidio con el transporte de las autoridades en Suecia con el electric bus es para las políticas porque queremos hacer esto desde una perspectiva de una perspectiva. y, por lo que, los políticos ponen extra funding en estos sistemas incluso porque inicialmente se puede ser más como el diesel alternative i think a few years ago we had a subsidy per each bus let's say 30 000 euros or something like that but that is not that that didn't cover the 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 extra cost of the bus and we also had this we will still have these subsidies for for the charging infrastructure but i don't think that will that covers more than a partial part of the infrastructure so but the reason as i said that we can go forward is that the the it is the public sector that runs the public transport and they take they have chosen to do this and now it's uh it's electric buses is a no-brainer in uh in in sweden and we are also very very much trying to put as much solar and wind power into the system as possible and as you know we have a difficult situation in europe now where the energy sector uh resulting from the from from for them from the war in ukraine and other uh reasons so it's uh new more solar energy more wind energy and more ways to use that energy while it is being produced that is important thank you very much this is thanks gonna do it and thanks for taking an emphasis in the energy renovables um the ticia also if it wishes to complement the experience in mexico so much to the subvención of the public transport in the in the electricians would be wonderful um okay um uh in this moment um the service that exist in and for a electrification in general Y no hay como un incentivo particular al tema de transporte público. Es la reducción o la exención de los impuestos de importación de los vehículos que más o menos para los autobuses eléctricos estamos hablando de un 20 por ciento. Entonces esto ha permitido que ante la falta de disponibilidad de autobuses producidos en México o una fuerte en México se han tenido que importar estos autobuses. Entonces estamos hablando justamente de este incentivo de exención de impuestos de arancel. Pero es un incentivo temporal hasta el 2024. Aún no sabemos si esto va a continuar más adelante. Parece que ya existen como cada vez más algunas propuestas de otros fabricantes de autobuses para poder ofrecer autobuses manufacturados o ensamblados en México. Pero bueno, creo que todavía es incipiente la oferta y también hay un incentivo a nivel federal que tiene que ver con la deducción de del 30 por ciento del impuesto sobre la renta para la adquisición de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en específico cuando se trata de electrolinas de acceso público. Entonces por aquí también hay otro incentivo para para el tema de electromovilidad, pero bueno, aún faltan muchos esfuerzos por parte de 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 las autoridades y de y de los actores para poder transicionar a a a un a que esto se convierta como en un mainstream. Muchas gracias Leticia y con tu respuesta estamos cerrados a la sesión de pregunta y respuesta. Tuvimos una sesión el día de hoy súper interactiva, así que les agradezco mucho a los participantes por sus preguntas y también a los ponentes por sus respuestas y sus presentaciones que sin duda llamaron mucho la atención de la audiencia. Con esto les recordamos que el módulo de buses eléctricos continúa esta semana. Mañana vamos a dar paso a la unidad 4 en la cual veremos la oferta de buses eléctricos en América Latina. Esta es la agenda que tenemos planeada para el día de mañana. Sin duda también varios temas para complementar lo que ya hemos visto con casos en Chile, en Ecuador y también con las visiones de distintas iniciativas del trabajo que han venido haciendo en Latinoamérica. Además también les recordamos que para obtener el certificado del módulo es necesario que los participantes estén presentes al menos en un 80% de las unidades, es decir 4 de 5. Así que les recordamos también que para obtener este certificado deben seguir participando en lo que ha sido este módulo 4 de buses eléctricos. Y para finalizar también recordarles que las presentaciones van a ser compartidas con ustedes una vez que terminemos el webinar esta semana. Muchas gracias a todos y todas por su participación, muchas gracias de nuevo a los ponentes, muchas gracias por sus respuestas y esperamos volver a verlos durante los días que nos quedan del programa de capacitación. Que tengan un excelente día y hasta luego.